Estoy aquí en Tomorrowland y voy a ver quien dice mejor VIVA MEXICO CADRONES VIVA MEXICO CABRONES 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 Un reto, voy a tener que ir a pedir papel de baño A una casa de un desconocido Así grande, esto es chocolate Como si no tuviera papel Estoy nervioso, nunca he hecho esto Vamos allá A ver, justo un árbol lo tapa Hola, buenas tardes Oye, perdón, estaba en el ba... Se me acabó el papel, ¿no creen que tendrán papel? Muchas gracias, eh Muchas gracias, perdona la molestia Perdón, perdón Oh, Mariano Misión cumplida, Mariano La dice Voy a intentar cumplir tres retos que me ponga Diego Vamos a ver qué tal No estoy contigo, es lo más bello Segundo reto Cuando estaré queriendo conmigo con los mapas ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo vas, niño? ¿Cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí Está muy difícil Yo jamás te dije que sí, así que calma el frenesí Y deja hablar de mí Una seta contigo Sí, que llámame y voy Ya está, ya está Ya sé Perfecto Y el ledgel antitranspirante Ahora sí, entrená Competencia de fuerza con mi mamá ¡Oh, my God! ¿Te voy a ir acá? ¡Va, mamá, si puedes! ¡Va, no hasta abajo, mamá! ¡Ese niño lo que es! ¡Va, no te vas a decir! ¡No, abajo el pesado! ¡Qué imposible, qué imposible! ¡Ay, mamá! ¡Ey, qué onda! Ahorita vuelvo ¡Ahora sí! Les voy a enseñar cómo pegarse así de cul... En cuatro pasos Primer paso, se ponen en esta posición Se recargan en un brazo y dan la vuelta Segundo paso, van a hacer lo mismo Pero van a intentarlo con un pequeño saltito Así Tercer paso, el mismo movimiento Pero en una superficie para ayudar a impulsarse Así Y último paso, hacer todo lo aprendido A darle con pura garra Lo reto al que lo intenten Esto me dio un poco raro Pero queremos ver cómo son nuestras caras Cuando estornudamos en cámara lenta Va primero Paulino Cada quien tiene su técnica para estornudar ¡Qué asco! Mi técnica es meterme un papel Así hasta el fondo de la nariz Yo normalmente me tuerzo la nariz Y estornudo Pero ahorita no funciona Entonces vamos a ver Vamos a hacer un piñendo No puedo Ya me, ya me Me tiré Encontré con este video de Diosdado Haciendo un mortal Mientras agarra la pelota en el aire Y obviamente tenía que intentarlo El problema es que la única pelota Estaba atorada en el techo Así que intenté varias diferentes técnicas Para bajarla Pero estaba demasiado alto Incluso intenté pegarle con otra pelota Y aún así no se pudo Entonces me di cuenta Que ya tenía una pelota El primer intento fue de calentamiento Entonces se me fue demasiado alto En el segundo intento Ya le calculé mejor Pero casi me quedo sin hijos Estuve haciendo varios intentos Y cada vez lo hacía mejor Hasta que finalmente Vamos a hacer una competencia A ver quién llega primero A esta marca de aquí Haciendo flicks Entonces se inicia la competencia Una, dos, tres Creo que estuvo bastante reñido Pero Estoy muertísimo Estuvo bueno Estuvo bueno Les voy a enseñar Cómo hacer un trampolín casero Aquí en la playa Primer paso Hacer un hoyo Segundo paso Inflar una pelota Y último paso Encerrar la pelota Y ya está Ahora solo tiene que correr Y listo Ahí tiene su trampolín casero ¿Quién atrapa mejor salchichas? No Rien de rien No Yo no regreto rien Ni lo bien Con ma fe Ni lo mal Se me viene a negar Nosotros también queríamos intentarlo Primero hay que hacer las estrellas Más pintura Ahora es turno de mi novia Escribimos nuestras iniciales y nuestra fecha ¿Qué tal quedaron? A nosotros nos encantó Explotando globos en cámara lenta No Rien de rien No Yo no regretto rien Ni lo bien Con ma fe Ni lo mal Se me viene a negar No Rien de rien ¿Te dolió Diosito? No Fresitas de piernas Una Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Tres Vas caminando por la calle Deme todo lo que tengas No Espera Mi teléfono Estamos felizmente columpiándonos cuando nos encontramos con este video El video se ve super cool y obviamente teníamos que intentarlo Los dos tomamos buenos haciendo el split Así que hicimos un chin champú para ver quién lo iba a intentar primero Y yo gané Así que nos pusimos en posición para intentarlo Pero no salió Estuvimos haciendo varios intentos pero todos fueron un fracaso Yo no era el indicado para esto Así que era turno de mi novia para intentarlo Ella sí que venía con toda la actitud Así que nuevamente nos pusimos en posición para intentarlo Pero tampoco salió Claramente le salía mucho mejor que a mí Pero no lograba a Mall que cayera como la del video Así que decidió ponerse en el piso y empezar a rodar en posición de split Eso le ayudó a entender cómo debía ser la caída Así que nuevamente lo volvió a intentar y esta vez salió mucho mejor Entonces ahora sí, aquí están los resultados Ay, sí salió Ay, sí salió Ay, sí salió Hácate esa la parte donde ibas caminando Bueno tú novia, novia No, 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 ¿qué hago, qué hago? Hola, mi amor Ay, hola, muy bien mi amor ¿Y tú? Bien, nos vemos más tarde, ¿qué tal? Uy, casi nos gacha ¡Ven a todo! Casi me volteas la cabeza ¿Cuál superhéroe te quedarías? ¡Mande! Necesito que vayas a la tienda Estoy haciendo un TikTok, mamá ¡Te estoy ordenando! Muchos lo han etiquetado en esta foto de aquí para que lo intente La verdad no sé si sea capaz de lograrlo, pero vamos a intentarlo Primer intento Tengo que poner la mano aquí, rastar las piernas Así La muñeca duele Segundo intento Levanto ¡Ay! ¡Eso estuvo mejor! Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución ¡Eso estuvo cerca! Hice la canción ¿Qué me pedí a comer? ¡Ah! ¡Ya lo puedo más! ¡Dalele like si quieren que lo vuelva a intentar! Pues el día de hoy, mago me voy a enseñar a esquiar en el agua sin tabla ¡Cállate! Me va a estar bien difícil esto, pero vamos a ver si me sale Bueno, a ver, pues ya me voy a subir Estoy nervioso Y está bien fácil Solamente pones los pies en el agua y empiezas a esquiar ¡Relájate, papi! ¡Ey! ¡Me entiendes a los manos! ¡Ey! ¡Van a los palestros! ¡Aaah! ¡Aaah! Ok, segundo intento Vamos a hacer una competencia A ver quién dura más trepado allá arriba Vamos a ver quién gana A la verga, se cae a la pinche madre ¡Juro! ¡Ya me voy a caer! ¡Ya no puede! ¡Ya se va a ir! ¡Ya se va! ¡Ay! ¡Casi me cae! ¡Wey! ¿Quién diría que me va a ganar? ¡No puedo que nos ganó el mi rey, güey! ¡20 pesos al que logre este reto! Lo siento, es lo único que traía ¡Güey! Tiene 20 pesos Dios dado Ah ok Bueno Luis Ay Dios dado tiene los 20 pesos Ay gracias Así es como se ve un video a 60 fotogramos por segundo Así es como se ve un video a 30 fotogramos por segundo Por segundo. Acerca un video a quince fotogramas por segundo. Acerca un video a tres fotogramas por segundo. Acerca un video a un fotograma por segundo. Tengo ganas de ir al baño Mejor iré de una vez Muy bien, solo tengo que desabrocharme esto Y listo para empezar Ay, me salí poquito Bueno, no importa, ahorita lo seco ¿Está manchado el escusado? No, 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 yo me encargo Vamos, un poco más de presión Bien, ya lo tengo, pero todavía falta Vamos, Mariano, necesitas más presión Tú puedes Lo has hecho muchas veces, Mariano Más presión, más presión, ya casi acabas Listo, perfectamente limpio Espera, ya casi acabo de hacer pipí Llegó el momento de jalarle y lograr acabar antes de que se vaya el agua Y así podré aprovechar el tiempo al máximo No, 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 ya se va a ir el agua, rápido, Mariano Ay, ya me ganó Bueno, estuve cerca Ahora sí a trabajar No limpié el escusado Bueno, no importa, ya se secará Muchos lo han etiquetado en este video Que tenemos que saltar y hacer que el aro pase a través de nosotros Se ve demasiado complicado, pero vamos a intentarlo Intento número uno Mientras reías el sol acarició mi corazón El día de hoy mis amigos no están Y mi novia tampoco Me abandonaron Literal me quedé solo aquí en la casa y estoy muy aburrido Hasta que se me ocurrió el plan perfecto Me voy a relajar y veré una película con mi amigo Jeff El problema es que nos hacen falta dos cosas Comida para la película que es muy importante Y unas flores para que se vea bien romántico Pero tengo la solución perfecta Solo tengo que meterme a Uber Eats Y pediré unas palomitas, unas donas, algo de tomar Las flores y unas cartas también, ¿por qué no? Lo cool de esto es que Uber Eats es comida, es florería, es todo Entonces ahora sí, con todo listo Jeff y yo estamos listos para ver la película ¿Verdad Jeff? Perdón, Enés algo tímido El otro día me encontré con este video En el que puedes cargar a una persona Pero si te ponen la mano en la barbilla ya no se puede Yo creo que sí funciona Sí, vamos a intentarlo Bueno, a ver, vamos a intentar Ahí sí, ¿no? La levanté Sí Y ahora, a ver, va a ver A fuerza ¿Ahí? ¿Así? ¡Ay, no puedo! ¡Imposible! No te levanté No se puede Sí, es cierto Es cierto Pues ya todos hemos visto esta épica Imposible pose de Bucky Así que vamos a ver a quién le sale mejor ¡Venga! ¡Oh, casi medio segundo! ¡Venga! ¡Vamos, Pato, vamos! ¡Oh, ay! ¡Ay, duraste un segundo, creo! Tú puedes... Tú puedes estar Va, así se puede ¡Venga! ¡Duré poquito! Tal vez no podré volar Pero puedo hacer esto Oigan, pues hoy es cumpleaños de mi novia Y les quiero enseñar el regalo que le hice ¡Venga! Va a llegar y aquí es este globo Que dice feliz cumpleaños Cumple 21 Están estas flores Y lo más importante Es esta pistola de aquí Y esa cartulina va a estar llena de globos Entonces con la pistola le va a tener que disparar Y los va a explotar Y adentro van a haber pistas Y va a ser una búsqueda del tesoro Para encontrar todos estos regalos de aquí Este de aquí Lo voy a meter adentro de esta calabaza podrida ¡Ya quedó! Este es un mapa del tesoro Vean, es el departamento Y aquí es donde está el tesoro Y lo voy a esconder aquí adentro de la maceta Este lo voy a meter a esta maleta Esta pista es un rompecabezas Tiene que lograr armar esta foto Y luego encontrar este regalo escondido Ese rojo de ahí Tiene que acomodar todas estas piezas Puse otra pista allá arriba Y colgué en el techo este de acá Este va a estar imposible de encontrar Vean, aquí está la pista Y la meto Y adentro Y ya quedó ¿Ya estás lista bebé? ¡Ya entra! Oigan, estoy haciendo una competencia Con mi mejor amigo De ver quién aguanta mal la respiración Más con el agua Y él les lleva más de 10 minutos Miren cómo le hacen ¡David! Nosotros también queríamos intentar esto Vamos a ver cuánto tardamos En lograr separarnos No sé, no sé Es que no sé cómo Es que no se puede Voy a pasar para adelante Ahora Así Ok Ya terminamos igual Aquí Aquí Pues paseo Acá Por acá Así No puede ser No puede ser No puede ser Y salió Sí fue que lloró Preguntas de cultura general Si no se la saben Se caen al agua ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? No sé No sé ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206 Oh Bien, eh Cribo educado ¿Cuál es el lugar más frío de la tierra? Ah, en Alaska En el León Muy bien, muy bien ¿Sí? No ¿Cuál es el río más largo del mundo? No sé, no sé ¿En qué país se encuentra la torre de Spitzra? Oh Ah, bien, bien Casualmente iba caminando por el parque Cuando de repente llegó corriendo mi hermano a decirme que quería intentar este video Que consiste en lograr mantener el equilibrio en esta posición súper difícil Lo cual yo le dije que no me daba mucha confianza intentarlo Pero a Pato esto no le pareció y me dio un tremendo cachetadón Así que no me quedó de otra más que aceptar Entonces nos fuimos a un lugar más blandito para no lastimarnos Y decidimos que Pato será el de abajo y yo el de arriba No lo vayan a malpensar Y nos pusimos a hacer unas cuantas prácticas que fueron todo un fracaso Mantener el equilibrio estaba más difícil de lo que pensamos Así que decidimos cambiar de lado y este fue el resultado El día de hoy voy a enseñarles una rutina muy buena de abdomen para que hagan en casa Pero antes me voy a poner mi gilete hidragel con aloe Para protegerme del mal olor y evitar que se me manche la ropa Entonces vamos allá Yo soy alguien muy competitivo y me encantan los juegos de mesa Así que voy a contarles la mejor partida de uno que he tenido en la historia Me encontraba con cuatro amigos Diego, Juan, Carlos, Pedro y yo Repartimos las cartas y me salió muy buena baraja Y la verdad uno me caía muy mal Diego Así que durante toda la partida estuve saltándolo, cambiando dirección y poniéndole toma 2 Diego ya estaba harto pero aún así él también estaba jugando bastante bien Íbamos empate y ambos nos quedaba una sola carta Así que saqué mi as bajo la manga y puse un toma 4 E increíblemente todos los demás también pusieron toma 4 Y el pobre Diego terminó agarrando 16 cartas Diego estaba tan enojado que ni siquiera quiso terminar el juego Así que se levantó y se fue Y así fue como me convertí en el uno máster Ah, ¿qué onda? Les voy a enseñar 5 ejercicios que pueden hacer en su casa con un banco Primer ejercicio, van a hacer desplantes Apoyan el pie en el banco y se levantan haciendo un pequeño salto al final Segundo ejercicio, para pecho Van a apoyar las manos en los bancos y van a hacer lagartijas Tercer ejercicio, lagartijas con las piernas apoyadas en el banco Cuarto ejercicio, para abdomen, se apoyan en los bancos Levantan las piernas y de 10 a 15 segundos Y por último, para tríceps, se apoyan en los bancos Y van a bajar y subir, bajar y subir Denle con pura garra El otro día subí este video echándome un clavado Pero lo que no saben es que cuando caí la GoPro se rompió Se fue hasta abajo y unos buses la rescataron Vean lo que grabó El otro día subí este video echándome un pequeño salto al final El otro día subí este video echándome un pequeño salto al final Mi novia tan hermosa de todos los ángulos Vi un video en el que se supone que las mujeres no son capaces de hacer esto Se agarran las manos así Y tienen que lograr pasar Está difícil hasta para mí Bueno, hasta así para atrás Entonces, vamos a ver Ok, ahora turno de mi novia Vas Ok, pasan los pies A ver si puedes subir No, no, a ver intenta más No te puedes No puede usted Ahora esta chica que me encontré por ahí Let's go Ok A ver si puede ¡Ah, no puedes tampoco! No manches al parecer si es real No sé por qué, pero si es real Voy a intentar que mi mamá me ayude a ser un mortal A ver si no caigo de cabeza Va, va a ser una, dos, tres, ya Pero es que si no me das confianza mamá No, pues es que Es lo que más que voy a caer Dos Tres ¡Ay! Dale fuerte, me has tenido que empujar toda la pierna ¡Se siente tonto! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Ay, sí salió! Bueno, ahora es turno de mi mamá ¡Vale! ¡Vale, pues me va! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Ay, sí salió! Esta persona solo quiere verme sufrir Pero me gusta hacerlas felices Entonces, ahí les va ¡Vamos al atrás! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Ay! ¡Ay! Acá tengo una marca, doble ¡Ay, este va a doler mucho más! ¡Vámonos, Mariano! ¡Ah! 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 Vean, creo que me sangró acá y aquí está morado Y vean el otro también ¡Ah! ¡Me dolió! ¡Ya! ¡Ya lo quiero! ¡Ya tienes 10 millones! ¿Para cuándo la placa de diamantes? ¡Ah! ¡Pero está más grande de lo que pensé! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ah! 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 ¡Esperen! ¡Falta sacar todo esto! ¡Wow! ¡Vean esta caja! ¡Está bastante pesada! ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Quiero llorar! ¡Finalmente la placa de diamantes! ¡Está muchísimo más pesada de lo que pensé! ¡Uy! ¡Vean esto! ¡Ahora vamos por los 100 millones! ¡Ja, ja! ¡Sí! Yo igual exijo detrás de cámaras No creo tanto lo del sartén, la compu y la placa No entiendo por qué no me creen Pero pues ahí les va sin cortes Primero el sartén, que es el complicado Tengo que buscar ponerlo bien en el centro Para que gire Y ahí está ¡Uf! ¡Le digo que es difícil! ¡Ja, ja! Bueno, ahí está Siguiente La computadora Esta está más fácil Ok Ahí Ahí está girando ¡Ya está girando! ¡Ya está girando! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! Ok ¡Uf! ¡Ay, que se me cae! Y por último la placa de diamante ¡Ahí va! De hecho está más fácil ¡Ahí va girando! ¡Ahí va girando! ¡Gira, gira, gira! Bueno Ahí está la prueba, ¿no? 100 pesos es al que logre columpiarse de ese colchón con la cuerda Y lograr agarrarse de la barra ¡Vamos! ¡Tengo miedo! ¡Va! ¡Tú puedes ir de otro lado! ¡Comfí en ti! ¡Me da algo miedo! ¡Dale, Mati! ¡Comfí en ti! ¡Oh! ¡Cercase! ¡No, no! ¡Así se puede! ¡Aaah! ¡Ooo! ¡Dame mi dinero! ¡Aaah! ¡A tuyo! ¡Aaah! ¡Aante por el pato! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Sí, más de los 100 pesos también! ¡Aaah! ¡Ana Shrek! ¡Firma! ¡Aah! ¡Ada Shrek! ¡Firma Shrek! ¡Sí, sí! ¡Firma! Lo hiciste Sí me siento cuando cargo la bolsa de mi novia Bebé, ¿me detienes esto? Sí, mi amor Listo, bebé Ay, sí, mi amor ¿Quién tendrá mejores reflejos? Diosdado Mariano Alex Patricio Mi papá tiene ganas de hacerse una perforación, dinos dónde Aquí En la ceja, entonces vamos a ver qué tal queda Ya lo están aquí preparando Pues ya quedó su piercing, se ve locochón Voy a dejar en Insta el resultado, por si quieren verlo Oye, yo decíales algo súper incómodo Ayer fui al parque a hacer bromas Y dije a la gente que andaba haciendo un proyecto de la escuela Donde tenía que tomar fotos con personas Pero en vez de eso tomé video y vean lo incómodo que estuvo A ver Ya va, ya va Ya, ya quedó Va, gracias No, gracias Me han etiquetado mucho en este video para que lo intente Y la verdad es que este es un ejercicio básico en la gimnasia Pero voy a ver quién de mis amigos lo logra o le sale mejor Va, es mi turno Va, dale Ok Ok Ok, vamos a sentarnos Dale Ah, ahí pasaron Creo que sí puedo hacerlo Cuidado Ay, oh, bien Vamos, tú puedes, tú puedes Vamos Voy a romper un récord Guinness Viendo videos de la cuenta de los récord Guinness Me encontré con que hay unos demasiado tontos Por ejemplo, vean este La persona más rápida en ponerse en 10 cubrebocas Y solo tardó 5.12 segundos Pero yo no voy a superar ¿Qué tan difícil puede ser? Entonces ahí voy Hice el primer intento Y la verdad no estuvo tan fácil como pensé Me costaba ponérmelos Y poco a poco me iban tapando los ojos Lo logré en 20 segundos Entonces lo volví a intentar Y sí mejoré un poquito Lo logré en 14 segundos Falta mucho para llegar al 5.12 Entonces seguí practicando intensamente por un muy buen rato Hasta que logré mi mejor tiempo 9.80 Los reto a intentarlo a ver si me superan Tengo una sorpresa increíble para mi novia Inflé un montón de globos y los metí en esta caja Luego guardé esta carta en la caja fuerte Y la llave la envolví en un papel Para luego meterla en un globo Y esconderla junto con los demás globos Tardará mucho en encontrarla Y también le escribí eso porque cumplimos 2 años de novio Y ahora sí, está lista la sorpresa La voy a llamar por teléfono y le diré que venga a verla Si quieren ver su reacción Vean el video completo en mi canal Por poco y me muerde una serpiente intentando un reto Me la puedo poner en el cuello Chau, uy, cállate ¿Me estás viendo? O sea, no sé si puedo voltear No sé qué Ya se me quitó un poquito el miedo Pero no tanto ¿Quieres agarrar otra? Pues sí, pues va Guau, me encantó ¿Qué? Le voy a llamar Vean el video completo en mi canal Ella es mi mamá Y ustedes siempre dicen que nos parecemos mucho Y además que hablamos igualito Hola Pero no solo eso También somos súper fáciles de asustar Entonces ahí les va una recopilación de nuestros sustos Va Ay, ¿qué tal? No, no, no Ya, no Nosotros no somos buenos bailarines Y me encontré este pasito sensual Entonces vamos a intentarlo a ver a quien le sale mejor Si Tomás logra de tener este dólar con la cabeza ¿Estás listo? Ahora es mi turno Lo haremos mientras disfrutamos de nuestras megalatas de Pringles Que son hechas para compartir Y así fue como quedaron Yo creo que quedó bastante bien Gente normal yéndose a acostar Gimnastas yéndose a acostar El bicho yéndose a acostar Oh, eres malo en los videojuegos Ay, no Ay, otra vez perdí Mentos falta Solo comer hasta completar el desafío Da igual Uy, perfecto Espera ¿Qué querrá decir con completar el desafío? Nah, qué tontería Me comeré una ¿Qué? ¡Mueng! Pero no Hot ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Lorel desafió? ¡No puedo creerlo! Ahora sí puede comerme los mentos pantas que yo quiera. ¡Que yo soy! ¡Ya! Tengo que intentarlo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Tengo par de baby explotando a Marcel y ya pensando en ti Estoy a tomar sal Tú siempre estás mujer y yo que tengo sal Dime que vamos a hacer que tengo palabras y te tratando a Marcel y yo pensando en ti Estoy a tomar sal ¡Oh! ¡Sí me salió! ¡Uy! Calificando acrobación de mi papá Vamos Primero, mortal al frente Vamos Luis, tú puedes Muy bien Segundo, salida de la barra Vamos, tú puedes Muy bien Tercero, redondilla mortal Dale Luis, con todo Les voy a enseñar a hacer este efecto En su celular, súper fácil Primero, necesitarán una prenda de color verde O cualquier otro, pero es más fácil cambiar el verde de color Y luego, grabarse haciendo lo que ustedes quieran Pero que haya buena iluminación Ahora, van a abrir CapCut en su celular E importar el video Ahora, van a buscar la parte donde quieran poner el efecto Y en la barra de abajo, le van a picar donde dice efecto Luego, le pican al icono de la cara Y buscan este efecto de aquí Y lo acomodan donde quieran que empiece Ahora, se van a poner al inicio del efecto Presionan el video Y le pican a este rombo de aquí Después, le van a adelantar un poquito al video Y le pican de nuevo al rombo Ya casi acabamos Ahora, se posicionan en el primer rombo Y en la barra de abajo, buscan ajustes Ahí, se van a HSL Y van a ajustar el color como ustedes quieran Luego, se van al segundo rombo Y le van a cambiar el color a otro Y así de fácil es como logré conseguir este efecto Plimos el sueño de aventarnos del columpio más grande de México Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Cuando rezando a ti Estábamos muy nerviosos ¿Se animarían a aventarse? Intentando tres retos de fuerza que me ponga mi hermano Venga Primer reto Esto se ve demasiado difícil Pero ahí va Venga 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 Segundo reto Acostado completamente Esto no se ve tan difícil Ahí va Y tercer reto Lagartija Superman La mano derecha Pose de superhéroe Ok, ahí va Está más difícil de lo que parece Voy a intentar amarrar el teléfono a esta cuerda Y luego saltar mientras grabo A ver qué tal sale Ok, ya estoy listo A ver si no se cae el teléfono Estaba en ese punto a punto de saltar Y había un montón de gente alrededor Cuando de repente llegó la policía a intentar detenerme Pero todo Tranquila, Lili Es un simple grano Es que está muy grande Y no puedo dejar de verlo Tranquila Solo es un grano No le hagas caso No, dejo de verlo Ya Ya no aguanto Aguanta, aguanta Aguanta, ya casi Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Ya va a salir Ya va a salir Ya va a salir Ya casi sale Aguanta, 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 aguanta Venga, una silla. Eso, Ricardo. Venga, venga. Facil, hongu. Venga, Dani, fuerte. Miralo, facilito, llanito. Venga, Mariano. Venga Ricardo Venga Mariano No, con calma Que buena caida Uy, él entró Sencillo Cuatro sillitas Como si nada Eso, si nada menos No, ese El más profesional Fácil Mariano Hace tres años Tuve mi primer video viral ¿Alguien lo recuerda? Te abren la puerta Pase Ay, muchas gracias No, ¿de qué? ¿De qué? Pues por abrirme Ah, bueno, de nada No, no, ¿cómo que nada? Me acaban de abrir Así que gracias Ah, por eso no hay de qué Ya pasa ¿Cómo que no hay de qué? Estás jugando conmigo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sabes qué? Mueve, te voy a pasar yo No, no, voy yo primero Te voy yo primero Ah, ya, pasa tú primero No, 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 tú primero Adelante Ah, ¿sabes qué? Ni quería pasar Yo tampoco La verdad no tengo idea De cuántos leaks seguidos Pueda hacer Pero lo voy a intentar Ahí va 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25,, 26, 28, 30, 20, 21, 22,.. Así fue como logré hacer este efecto Primero tenía que ponerme en posición y lanzar la sudadera hacia arriba Y luego saltar hacia donde lancé la sudadera Después tenía que ponerme la sudadera y volver a saltar en el mismo lugar Y después de varias horas de edición, este es el resultado Mamá, mamá, dicen que si te enseño a ser un mortal nos van a dar 4 millones de likes ¿Y yo qué gano con 4 millones de likes? Pues nada, no te voy a enseñar Te cobro Vas a poner así mamá, gracias 1, 2, 3 Ay, eso sí lo hago Dice que si le sale, vamos a ver si le sale a la primera Me voy a dar la cara 2, 3 No, mamá No me da total confianza 2, 3 Ahí va otro más difícil, a ver qué tal Ay, muy bien Venimos aquí a surfear, yo no que he surfeado Entonces es Antonio que es el experto, me va a enseñar Me va a tocar agarrar unas buenas solitas Vamos a ver si me sale Voy a intentar correr, hacer un mortal bajito Mientras Diego hace una redondilla por tal atrás, por encima de mí Vamos a ver si sale Estoy listo Vamos, socorro Tu novia te hace una pregunta Uy, es frío Siento que algo malo va a pasar Oye amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí mi amor, ¿qué pasó? No, me veo más bonita, con maquillaje o sin maquillaje ¿Cómo que cómo se ve mejor? ¿Por qué me hace este tipo de preguntas? Vamos Mariano, piensa ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos, vamos, tú puedes, piensa Piensa, piensa, tú puedes Ya lo tengo Entonces amor, ¿cómo me veo mejor? Tú te ves hermosa de ambas formas mi amor Con o sin maquillaje No, pero elige una, ¿cómo te gustó más? No puede ser, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Con maquillaje o sin maquillaje? A mí me gustan ambas ¿Qué pasa Mariano? Es una pregunta fácil No, me acaba de hablar por mi nombre No, 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 esto es malo, ¿qué voy a hacer? No, 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 al menos tuve una buena vida Pues sin maquillaje mi amor, tú no necesitas nada para verte bonita porque ya estás preciosa ¿Ah? O sea, no te gusta cuando me maquillo Gracias, se ve que no sabes tratar a una mujer Calificando acrobacias de Emanuel Turizo Primero, prueba de carro Vale, vale Segundo, parado de mano ¿Estás listo? Tercero, mortal atrás Va, dale ¡Oh, miro! ¡Se salió! Muy bien Últimamente, Diosdado me ha hecho enojar mucho Y ya estoy harto Así que compré toda esta madera Y construiré una caja en la que lo voy a encerrar Y mi hermano Pato me va a ayudar Entonces esta va a ser la base Así que acomodamos todas las paredes de la caja Y luego les pusimos ciertas escuadras para unirlas Pero después nos dimos cuenta que las escuadras no iban por fuera, sino por dentro Así que seguimos armando y así fue como quedó Pero ya era algo tarde Así que le seguí al día siguiente y ahora tocaba poner esta tabla Que después de un muy buen rato batallando logré ponerla Y ahora sí, aquí va el acrílico Y le puse estas cositas para que no se mueva Y ya por último le pegué esta cerradura para ponerle un candado Y así fue como quedó No hay forma de que se pueda escapar Pero la verdad no encerraré a Diosito Sino a mí Así que corran a ver el video de YouTube que acabo de subir ¿Qué hacen los domingos? Hablamos con las mujeres y así ¿Con aquellas que están allá? Sí Y un poquito de cerveza y así ¿Cerveza también? Un poquito, algunos Amigos, vi que Diosdado hizo el reto del mortal Desde esta posición que vio de Tanner Y que Tanner vio de este tipo Y están de acuerdo que no podía quedarme atrás Así que hice mi primer intento No me salió Y como todo me han cumplido el reto Lo volví a intentar una Y otra Y otra vez Demasiadas veces Les juro que no están repetidos los videos Y hasta me dolían las pompas Pero al final Ya va, ya va Caí parado Etiquétenlos para que vean este video Disfrutaba mi café en la mañana Cuando de repente Escuché un ruido atrás Un plátano se había caído al piso Qué raro ¿De dónde se habrá caído esto? Entonces lo fui a llevar a la cocina Y cuando regresé No podía creerlo El plátano estaba otra vez ahí Qué raro Seguramente me equivoqué Y agarré el mango que estaba al lado Bueno, no importa Entonces me llevé el plátano a la cocina Y cuando regresé Ahí estaba de nuevo El plátano en el mismo lugar Alguien me está jugando una broma Así que decidí comerme el plátano Y sentarme a esperar Hasta que apareciera uno nuevo Y no me pienso mover Así que esperé por una hora Y nunca apareció el plátano Pero tenía mucho calor Entonces me quité la sudadera Y no puede ser El plátano estaba ahí Tengo una idea Escondí mi teléfono Y lo puse a grabar Para atrapar al responsable Nunca me esperé encontrar esto en el video No es buena idea que siga aquí Mejor me largo Yo imité DH en un día común y corriente Y mi calcetín Lo había puesto por acá Mejor voy a dar una vuelta Amiga ¿Estás bien? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Hijo de puta Noventa y cinco Noventa y seis Estamos a A tres Noventa y siete Noventa y ocho Ya casi Noventa y nueve Vamos Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia, cambia Quince millones Thank you for the happiest year of mine Creo que tienes un poco de pastel Pero llegan los quince millones Doscientos pesos al que logra hacer este reto Ok, dale Diego Mi corazón Oh, si te salió No 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 Confía en ti Vas Oh, güey, si te salió Qué emoción Quiero saber si se animarían a pasar caminando por aquí Vean Y si, si, ¿se animarían a hacer esto? ¿Sabe que está seguro que no soy capaz de saltar de este lado de aquí A llegar a la fuente de allá? Te vas a caer, pero yo estoy seguro de que sí Entonces voy a ver si me sale Primero quiero quitar toda esta basurita de aquí para no resbalarme ¡Ay, estoy nervioso! ¡Venga, fuerte, fuerte, falta! No sé cómo voy a regresar, ya no hay forma de que tal ¡Oh! Acompáñenme a este Get Ready With Me para un día con muchas actividades ¡Perfecto! Ahora solo falta ponerme mi rexona que me protege hasta por 72 horas Y gracias a su fuerte acción antitranspirante, no manches la ropa ¡Hey, qué onda amigos! Estoy en Nueva York y les voy a contar un poco de mi idea de hoy Primero por la mañana fuimos a dar una vuelta en helicóptero Por toda la ciudad De verdad fue una experiencia increíble, nunca lo había hecho Luego decidimos ir a conocer Central Park Pero aquí el transporte es muy caro Entonces nos fuimos en metro y estamos súper perdidos Ya cuando llegamos rentamos unos scooters Y llevamos la vuelta por todo el parque De verdad estuvo súper divertido y el parque está hermoso Ya que terminó el tiempo nos fuimos caminando al famosísimo Times Square Y de verdad no saben lo increíble que está de noche Está mucho, mucho mejor de lo que imaginé Y ya para terminar el día fuimos a cenar a un lugar delicioso de comida asiática Vean nuestro canal de insatisfacción Pero tengo un problema y necesito su ayuda Hace unos días hice un video que si llegaba a los 10 millones de seguidores en 3 días Iba a hacer lo que el comentario con más likes dijera Lo cual llegó en un día O sea en menos de 24 horas llegó Muchas gracias por todos los que me siguieron El problema es que el comentario con más likes decía que me subiera el juego más peligroso de México Pero no tengo idea de cuál es el juego más peligroso de México O sea ya lo busqué Y no encuentro nada Entonces Ay Me agité Entonces no sé si ustedes sepan cuál es el juego más peligroso de México O cuál le gustaría que me subiera O algo Algo para celebrar los 10 millones El que pierda se rapa Lo golpeo para que pierda También me golpea Cosquillas a ver si eso funciona Me arranco un pelo Ya no aguantamos más Supongo que ya todos han visto este pasito súper cool pero también súper difícil Pues el otro día vi que a Diosdado le salió y eso no me gustó nada No puedo permitir que a él le salga y a mí no Así que me puse mi ropa de baile E inmediatamente me fui para afuera y me puse a practicar Se ve fácil pero está muy confuso ¿Será por mis escasas habilidades de baile? Nah, no lo creo Entonces me puse a analizar el baile Y estuve practique y practique por un muy buen rato Y me di cuenta que consiste en levantar y patear Deslizar y cambiar de pierna Patear pero ahora cruzado Y volver a deslizar cambiando de pierna Y hacerlo así consecutivamente Y después de mucho tiempo practicando el Slickback Este fue el resultado Denle like si quieren que les haga un tutorial Dicen que solo dos de cada diez personas logran hacer esto Primero con una mano Ahora con las dos Necesitas mucha coordinación Voy a intentar pasar por todas las barras con un piándome A ver si lo logro Yo le doy un diez Otro intento La cara de los jóvenes en el país Es el turro más pegado What the fuck is this Si tu número es condado Ya casi me salía Va, en esto sale Oh, oh, oh Ya tú, oh, sabe, oh Como, oh, sabe, oh Sonando los bares Te la visten a los sellos Para que se reparen Oh, si te salió Ay, ven No manches Oigan, venimos a este cenote Y encontramos Este hoyo de aquí Entonces voy a intentar meterme ¿Alguien más puede hacer esto? Me voy a intentar acortar en las escaleras Y me empezar a dar vuestros A ver si funciona Uy, sí se ha funcionado Pero levanta los pies Levanta los pies No, mami Casi te caes Quiero que comenten Cuántos intentos me va a tomar Hacer un backflip Desde aquí abajo A caer allá arriba Vean la medida Entonces, vamos a ver Intento uno Dento número dos No puedo La pared de arena me ganó Yo lo logré Estaba muy alto Lo siento Ey, ¿qué onda, Diosdado? Ey, ¿qué onda, Mariano? ¿Estás bien? Sí, viejo Me siento increíble ¿Seguro? Tu voz suena rara Para nada, hermano Nunca me he sentido mejor Diosdado Creo que te están doblando Y tu voz está desfasada ¡Mira! Bromeas Para nada ¿Cómo me van a estar doblando? Maldición, viejo Me están doblando ¿Qué dijiste? Maldición ¡Ay, no! No puedes decir groserías, ¿verdad? A ver, vamos poco a poco Intenta decir, eh, estúpido Papanatas ¡Ah, no puedo decir groserías! ¡Demonios! No te preocupes, algo más fácil ¿Qué tal refresco? Soda ¡Ah! Ya sé, más fácil Sándwich Emparedado ¿Qué tal popote? Pajilla ¡Ah! Tenemos estas tres bolas gigantes Con las que adentro de ellas No te pasa absolutamente nada Eres casi invencible ¿Pero qué pasará Si Diosdado se pone ahí Y yo me pongo encima Y Pato se pone de ese otro lado Luego corre a toda velocidad Y se estrella con nosotros Al final todo bien Y nadie salió lastimado Olvídelo Diosdado sí Vamos a ver ¿Quién logra correr? Saltar Y caer en esta cosa ¡Ah! Sin caerse ¿Quién logra correr? ¿Quién logra? 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 ¡Ah! ¡Lo lograste! ¡Ay! Pues creo que ese fue empate Pero denle like Para ver la parte dos ¡Venga! ¿Qué tanto puedo saltar? No sé Pero vamos a averiguarlo Vamos a empezar con un metro Fácil Ahora dos metros Fácil también Ahora vamos a probar tres metros ¡Ay! No manches la pena Van tres metros y medio Sí se puede ¡Ah! ¡Sí se pudo! Ahora cuatro metros A ver si lo logro Así fue Como logré hacer este efecto Primero Tenía que grabar La primer parte Que consistía En lanzar el desodorante A la cámara Y luego salir corriendo Solo que le di justo Al tripié Y tuve que volver A repetirlo ¿Qué te pasa? Así que volví a repetirlo Lancé el desodorante Y salí corriendo Y luego grabé La segunda parte Que consistía En entrar corriendo Y hacer como si Cachara el desodorante Para que luego Mi novia Me pasara el desodorante Y volviera a repetir El mismo movimiento Y ya por último Amarré unilo Al desodorante Y lo grabé Dando vueltas Usando esta pantalla verde Pero luego me di cuenta Que como el desodorante Tiene amarillo A la hora de quitar La pantalla verde El amarillo Cambiaba a naranja Así que tuve que volver A grabarlo Pero ahora con una pantalla azul Y después de varias horas De edición Detrás de cámaras De no me siento bien No me siento bien No me No me siento bien No me siento bien No me siento bien No me siento bien No me Ay que está difícil No me siento bien No me No No me siento bien No Me siento Bien Yo cambiame el sorprendido Eso lo puedo No me siento bien No me No me No me siento bien No Me siento Bien No No me siento bien No No me siento bien No me siento bien Cosas que solo pueden hacer Las mujeres Dos pasos para atrás Agarro la silla Levanto Y No puedo No se puede No 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 Este es muy peligroso Último reto Sin doblar los brazos Ok Brazos estirados Bajo Si pude No ma Este está bien fácil Hicimos intentar este truco de TikTok Cuando me intentaron cargar mi dedo Estaba muy pesado Luego Sin tocarse Tuvieron que poner sus manos en orden sobre mi cabeza Primero la derecha y luego la izquierda Después las quitaron en el mismo orden De arriba para abajo Intentaron levantarme otra vez Y esto fue lo que pasó Te abren la puerta Ah yo te abro Ay muchas gracias No hay de que De que Pues por abrirme Ah de nada No no Como que nada Me acabas de abrir Así que gracias Por eso no hay de que Ya pasa Como que de que Estás jugando conmigo verdad Que sabes que mejor mueve Te voy a pasar yo No ¿Sabes qué? Pasa tú No pasa tú Adelante ¿Sabes qué? Me quería pasar Yo tampoco No puedo creerlo Me acaban de avisar Que voy a hacer una videollamada Con Eugenio Derbez Estoy nervioso Un arito de luz para verme bien Y estoy listo Tranquilo Mariano Tú puedes Hola Mariano Yo de Eugenio ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te gusto Vente No 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 Es faltado Que locura No puedo creer esto Por fin conozco a mi hijo Adoptik Tok Sí ya moría de ganas De que fuera mi papá Papá real está triste Ya Te doy el papel de papá Vi un TikTok Donde le enseñas a alguien A hacer los mortales Lo vi Me dieron unas ganas De intentarlo Pero dije no No Sería un buen video Puedo enseñarte a ser un mortal Me moría de ganas O sea es una locura Estoy hablando con Eugenio Derbez No manches Ay Mariano No hombre Estoy hablando con el burro de Shrek De veritas De veritas Vi un video Que se supone Que si me voy Pongo en esta posición Si es así Si no Luego Pato me carga A ver más ¡Pero pesado! Me va a atorar en un árbol Y según ya no me voy a poder bajar ¿Ahí estás? Sí ya ¡Ah! Ya no sé cómo bajarme Que es cierto Pato Ya vas y pesa Y ahí ya no se va a bajar Pato ya me cansé Me estoy cayendo Pato Me estoy cayendo No manches Al parecer sí es real eso Está horrible Llegó el invierno Y con esto Los dolores de garganta Haz este reto Y descubre si estás listo Para esta temporada Baja un dedo Si piensas Que alguna de estas afirmaciones Es correcta Los antibióticos Son necesarios Para curar el dolor de garganta Los antibióticos Son efectivos Contra los virus Que causan el dolor de garganta Los antibióticos Alivian el dolor de garganta Más rápido Si no tomas antibióticos No estás realmente curado De un dolor de garganta Cuando te deja de doler la garganta Dejas de tomar el tratamiento Si bajaste al menos un dedo No estás listo para el invierno Podrías estar usando antibióticos De forma incorrecta ¿Sabías que la resistencia antimicrobiana Causada por el mal uso de antibióticos Podría ocasionar más muertes Que el cáncer en 2050? Seguro cuando has tenido dolor de garganta Lo primero que haces Es recurrir a los antibióticos Pero La mayoría de los dolores de garganta Son causados por virus Donde los antibióticos Simplemente no funcionan Cuando te duela la garganta Recuerda El antibiótico No se toma en automático Yo por eso Prefiero tratar los síntomas Del dolor de la garganta De forma responsable Teatrónico Teatrónico